Hemos emprendido una acción judicial contra Movistar, tal y como anunciamos a los consumidores. Hemos interpuesto una demanda en los juzgados de lo mercantil de Madrid, en la que ejercemos una acción de cesación ante una subida de tarifas que consideramos ilegal al tratarse de un acto de deslealtad hacia los consumidores. Se trata de un incremento de tarifas de 5 euros al mes para todas las modalidades de los servicios paquetizados de Movistar Fusión, que podría suponer para Telefónica unos ingresos extra anuales de más de 220 millones de euros, que obtendría de forma ilícita, debido a que desde el lanzamiento de las tarifas Movistar Fusión en el mes de septiembre de 2012, la compañía vino prometiendo que sus precios se mantendrían para siempre, es decir, que no habría subida de esas tarifas. Al incumplir del compromiso, buscando el mayor lucro posible, la empresa obvia que tenemos en España desde finales de los años 80, una ley general de publicidad, acompañada posteriormente de una ley de competencia desleal, que prohíbe las prácticas de publicidad engañosa. Cualquier publicidad que pueda inducir a error a los consumidores y afectar a su comportamiento económico. Esto es un incumplimiento de compromisos publicitarios, un compromiso que se entiende incorporado a las condiciones del contrato, esa garantía de que lo que contratamos no va a subir su precio nunca, y no solo durante la vigencia de los contratos de permanencia de dos años, sino durante toda la vigencia de los contratos. Es decir, es una tarifa que se oferta y que mientras exista no se puede variar al alza en el precio. Nosotros le planteamos a los juzgados, por un lado, que declare la conducta como desleal hacia los consumidores, que luego con ello se cese la práctica, es decir, se haga que Telefónica paralice el incremento tarifario y vuelva a la tarifa que estaba aplicando en cada uno de los casos con anterioridad a la subida que se ha producido en este mes de mayo. Y asimismo, en tercer lugar, solicitamos a los tribunales la devolución de todas las cantidades que se hayan cobrado de más como consecuencia de la subida. Y también planteamos al juzgado que haga un llamamiento a través de edictos a los que se dé publicidad a través de los medios de comunicación y el boletín oficial del Estado a todos los consumidores que sean clientes de tarifas de Movistar Fusión, para que, si lo desean, se personen en el procedimiento judicial de manera absolutamente gratuita. A nosotros, la verdad es que nos da la sensación de que ni Movistar quiere conocer la ley ni competencia quiere aplicar la ley. En nuestra demanda judicial lo decimos muy claro. Hay un compromiso desde el mes de septiembre de 2012 de mantener unas tarifas para siempre, de no subirlas. Un compromiso publicitario que se convierte en compromiso contractual, un contrato que se incumple. La compañía lo sabe. Para siempre significa que nunca se subirá la tarifa. Eso es lo que interpreta cualquier consumidor. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia obvia que existe una ley general de publicidad y una ley de competencia desleal que hablan de que la publicidad engañosa está prohibida. Obvian que esto es una clara publicidad engañosa y nos han obligado a ir a los tribunales. Lo que nos plantea la respuesta del único organismo que nos ha contestado es que, bueno, casi todas las empresas incumplen las promesas publicitarias. Bueno, esto no ha afectado de forma importante al mercado. Hombre, casi cuatro millones de clientes a los que se ha captado con esta tarifa, si eso no incide de forma importante en el mercado, no sabemos realmente qué es lo que incidiría. Telefónica no es la última compañía del sector. Es la primera. Es la empresa más importante. Es la que, con sus prácticas fraudulentas, arrastra que otras compañías incurran en lo mismo. De hecho, ayer denunciamos a Vodafone por aplicar una subida de siete planes de tarifas móviles en los que está obviando que existen compromisos de permanencia. En el caso de Vodafone no había una promesa de mantener los precios para siempre, pero si hay unos compromisos que vinculan a los consumidores con permanencias generalmente de dos años, esas permanencias no se pueden vulnerar. Las permanencias atan tanto al cliente como a la compañía, porque en la ley existe también un principio que parecen obviar, una vez más, las Administraciones, que es el principio de reciprocidad. Las obligaciones para el cliente tienen que ser también obligaciones para la empresa y las consecuencias del incumplimiento, en el caso de los compromisos de permanencia, pues decenas o cientos de euros de penalización también son consecuencias que se deben aplicar a la empresa. Por eso hay un elemento en el que tenemos que advertir a los clientes de Movistar. Si se dieron de baja cuando les anunciaron la subida o si se dan de baja hoy porque están cansados del incremento tarifario, no solo no les pueden aplicar ningún tipo de penalización, porque se dan de baja por un incumplimiento contractual de Movistar, como si se dan de baja por el incumplimiento de Vodafone en sus planes de tarifas móviles. No solo no les pueden aplicar una penalización, sino que es la compañía la que les tiene que pagar a ellos la penalización. Por eso recomendamos a todos los usuarios afectados por las subidas tarifarias de Movistar y de Vodafone que les reclamen el pago de las penalizaciones. En el caso de Movistar son hasta 190 euros y, como se opondrán, presenten denuncias ante las Administraciones competentes en materia de protección al consumidor. Incluso pueden ir a los tribunales sin ningún tipo de coste, porque estamos hablando de reclamaciones de cantidad inferiores a los 2.000 euros. Pueden ir sin abogado ni procurador a los tribunales para exigir que Telefónica o Vodafone les abone la cantidad que les adeuda como consecuencia de haber incumplido esas empresas los compromisos de permanencia.